¡Suscríbete! Necesito llevarme por delante al mayor número de personas posible. Héctor, no necesitas hacerle daño a nadie para hacer algo grande. ¿Tú qué sabrás? Lo único que necesitas es lo que necesita todo el mundo, cariño y un proyecto de vida satisfactorio. ¿Quieres? Apártate de él. Acuérdate de tu hermano, piensa en él. A él no le gustaría nada lo que has planeado. ¡Aléjate de mí! No pienso hacerlo, porque sé que eres una buena persona como lo era tu hermano. Dame el detonador. ¡Que no nombres a mi hermano y te estoy diciendo que te alejes de mí! Héctor, ¿tú no quieres hacer esto? ¡Que te alejes de mí, joder! ¿Tienes esa...? ¡Ey, ey, ey! Si te mueves, suelto el gatillo. A ver, tengo que ayudarle. Hay que llamar a una ambulancia ya. ¡Aquí nadie llama a nadie! Me importa una mierda lo que le pase a la psicóloga y a todos nosotros. Si nadie se ha preocupado nunca de mí, ¿por qué me iba a preocupar yo ahora de nadie? Héctor, si sueltas el gatillo, ¿quién contará tu historia? ¿Tú quién eres? Soy Remo Sempérez, soy tu portavoz. Mañana mismo voy a publicar la carta que me has mandado, pero viéndote en persona, creo que te mereces algo mucho más grande. ¿Qué quieres decir? Bueno, que me gustaría hacerte un reportaje más amplio. ¿Y qué escribirías? Pues contaría que has mantenido en vilo a toda la cúpula del Ministerio del Interior y a la policía. Y para hacer algo así hay que estar hecho de una manera muy especial. Me di cuenta también que me ha llevado mucho esfuerzo planear hasta el último detalle. En fabricar el chaleco, el chaleco de explosivos. Me ha llevado mucho tiempo y mucha paciencia. Yo no tenía ni idea de productos químicos ni explosivos. Héctor, salta a la vista que eres un tipo que se ha hecho a sí mismo. No dudes que con lo que yo escribo quedarás como un héroe, como eso es de la mitología griega. Venga, chaval. Venga, suéltale a tu lado. Venga. ¡Que me calles! Ya has conseguido lo que querías. Ya has conseguido darnos una lección a todos y desde luego has quedado como un tipo excepcional. Pasarás a la historia, vas a marcar huella gracias a mi artículo, pero para poder escribirlo necesito que salgan más de aquí. Es lo único. Son los cobardes los que en la mitad de la refriega retroceden. El valiente. Por el contrario, lucha a pie firme. Ya hiera o se ha herido. No, 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 no. Héctor, por favor. Eres un tío destinado a grandes dañas. Te prometo que mañana mismo te escribo un artículo de dos páginas y tú mismo me podrás contar todo lo de tu hermano París. Te lo prometo, si das la portada. Hombre, es lo mínimo que merezco después de tanto sufrimiento. Por supuesto. ¿Vale? Dame el detonador y déjame que te haga famoso. Piensa en tu hermano. Y en el bien que puedes hacer contándome su historia. Escribirás algo que esté a la altura de mi misión. Mi lugar está en los libros de historia. Héctor, descuida. La de su vida era de ti. Chava, la próxima vez que te quieras hacer famoso, te apuntas a un tal shock de eso, ¿vale? Mentecato. Venga, tira. Por favor, aguanta. Ay, por favor, Teresa, por favor. María, por favor, yo mando a ambulancia. Oiga, por favor, mande una ambulancia al bar La Parra. Una chica que le ha dado un golpe y se ha caído al suelo inconsciente. Que ya viene de camino. Vale, aguanta, mi amor, por favor. No, no, no.